La canción se titula, como la roca, del compositor Refugio Alonso Mojica Tú no tienes corazón, tú no sabes querer El amor que yo te daba, todo se puede perder Porque tú, aún siendo mujer, pero sin merecer También te hice valer, como una gran mujer Perdóname mujer, si en algo te ofendí El amor fue muy sincero, es que siempre te digo En aquel día, cuando te entregaste a mí Si a ti, para mí te criaron Y yo para ti nací Yo no puedo comprender, lo que tú me hiciste ayer Pero eres como la roca, sin cabeza y sin pies Porque con los desprecios que me haces Tu amor y el mío, se acabas de perder Si te hallas otro querer, y te pueda comprender Me dirás que eres sincera y que el amor puede crecer Si algún día te pagan mal, por buscar felicidad Llorarás cuando no tengas que mi amor es de caridad No te importó mi querer, mucho menos con placer El amor que tú me diste, fue tan falso tu querer Yo te di amor con gran franqueza Pero no con la riqueza Porque no tuve el dinero, para poder comprar tu amor Si un día piensas regresar, te preocupa tu lugar Conmigo tú vistes todo, lo que otra pueda desear Porque si el amor es normal, se cultiva hasta el final Y siempre regarlos juntos, con agua y un manantial